Hola, yo soy Lixin y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre todo lo que debes saber sobre las jaulas para hamsters. Antes de comenzar a hablar sobre todas las jaulas que existen para hamsters, quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque cada vez somos más, así que suscríbete por favor. Y bueno, si has pensado en adoptar un hamster o tienes planeado ya adoptar un hamster, sí, lo que tienes que saber es que antes de tener el hamster pues debes de tener el lugar donde va a vivir tu hamster y casi siempre por lo regular es una jaula. Entonces, es por esto que he hecho este video para decirte cuáles son las mejores jaulas y hablar sobre sus beneficios y sus contras que cada jaula tiene. Así que bueno, espero que este video te sirva bastante. Antes que nada, tienes que saber que las medidas mínimas para una jaula de hamster debe de tener 75 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho y 35 centímetros de alto. Esas son las medidas ideales para tener un hamster de cualquier raza. Obviamente, entre más espacio tengamos para nuestro hamster, mejor para él porque tendrá más espacio para correr y sentirse un poquito más libre y no tan estresado. Así que bueno, si quieres saber más información, te dejo por acá desde el otro video donde doy más información que también puede llegar a servirte. Bueno, vamos a comenzar primero con las jaulas de barrotes. Como ustedes pueden ver, estos son los modelos más frecuentes de jaulas que existen para hamsters. Tienen barrotes. Estas jaulas, la verdad es que no las recomiendo porque sí son bastante pequeñas para lo que aportan al hamster. Ahora, el precio no es tan accesible. Algunas sí son muy costosas para lo que en realidad le aportan al hamster. Y bueno, sus beneficios son... Pues la verdad es que no le encuentro ningún beneficio. Lo que más le encuentro son contras. Así que bueno, lo primero que ya he dicho es que sí son muy pequeñas. El hamster no tiene suficiente espacio para poder moverse, para poder correr, para poder jugar, para dividir su jaula en secciones, donde va a descansar, donde va a jugar, donde va a guardar la comida, etc. Así que por esa razón no lo recomiendo. También porque al ser de barrotes los hamsters lo roden y se pueden lastimar los dientes. Se pueden hacer alguna herida en los labios. También es cierto que los hamsters no pueden roer el metal, obviamente se hacen daño. Y la pintura que suele traer estos barrotes puede serlecer tóxica. Además de que al ser de barrotes los hamsters pueden escalarlos, se pueden quedar atorados, otros se dejan caer desde lo más alto, porque ya no saben cómo bajar, cómo regresarse y se dejan caer. Entonces se pueden llevar golpes, se pueden fracturar, entonces no es lo más sano. Se suelen oxidar, también es cierto que los accesorios son muy chiquitos, por ejemplo las ruedas suelen ser muy chiquitas. Y si nosotros queremos poner una rueda más grande porque a lo mejor el hamster ya creció o no es una rueda apta para la raza de hamster que tengamos, y queremos poner a lo mejor una más grande, no va a caber porque la jaula es así, la jaula es chiquita y no permite poner más accesorios. Entonces también por eso, otra contra que le encuentro es que si queremos poner más sustrato se nos saldría por los barrotes, otra es que a veces trae dos, tres pisos, y en cada piso no podemos poner sustrato más que en el primero porque tiene la charola. Entonces solamente en la charola vamos a poder poner una cantidad decente de sustrato para que el hamster se pueda esconder y se pueda sentir tranquilo, además de que se pueda refugiar, entre otras cosas. También es cierto que los barrotes a veces suelen ser muy separados y algunos hamsters se pueden salir por ahí y se ha dado que algunos hamsters se escapan. También es cierto que los tubos que traen algunas de estas jaulas, estos tubos de plástico, son difíciles de lavar y algunos pueden crear bacterias porque no podemos lavarlos muy bien. Otra es que en tiempo de calor, como en temporada de verano, suele aumentar la temperatura y dentro de esos tubos pues más porque la ventilación no es muy buena. También es cierto que este tipo de jaulas permite muy fácil las corrientes de aire y eso puede hacer que el hamster se enferme con facilidad. Y por último, también quiero decir que si tenemos más animales dentro de casa como por ejemplo hurones o gatos o perros, entre los barrotes ellos pudieran meter sus manos y arañar o lastimar a nuestros hamsters, a nuestro hamster. Entonces, otra cosa es que si tenemos niños pequeños en casa pues ellos pueden meter los dedos con tal de querer agarrar al hamster y el hamster no sabemos cómo puede reaccionar y le puede tirar un mordisco a algún niño que quiera tocar al hamster. Entonces, para prevenir accidentes lo mejor es esto, no utilizar este tipo de jaulas. Y otra cosa que se me olvidaba es que las patitas del hamster se pueden lastimar por los barrotes entonces al hamster le puede dar una enfermedad que se llama podermatitis y bueno, estas jaulas de barrotes es lo que llegan a causar también causan que el hamster se estrese y que por esta razón el hamster sea más propenso a enfermarse. Ahora que ya vimos los beneficios y las contras de una jaula de barrotes vamos ahora a hablar sobre las tuperjaulas. La verdad es que siempre les he recomendado que si no encuentren una jaula grande lo mejor es conseguir un topper y adaptarlo, convertirlo en topper jaula para que nuestro hamster pueda vivir ahí. Si bien es cierto son más accesibles y las dimensiones se adaptan mejor, son más grandes entonces es por eso que una topper jaula es una buena opción para cuando necesitamos un lugar para que viva nuestro hamster. Además que esto es cierto y lo he visto gracias a algunas imágenes que también me han enviado para los videos de reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores y es que si no llegamos a conseguir un topper con las buenas dimensiones podemos comprar dos de los más grandes que encontremos, los juntamos y bueno así el hamster tendrá más espacio. Así que bueno, esta es una buena opción también. Y bueno, los beneficios de tener una topper jaula es que las topper jaulas son más seguras son más amplias, el hamster tiene más espacio, no se estresará al ser no tan abiertas como las de barrotes no permiten tan fácil las corrientes de aire y así el hamster no se nos puede resfriar o cosas así. Traen tapadera lo que hace que la jaula sea más segura y que el hamster no puede escapar tan fácil. Si bien es cierto que si conseguimos un topper transparente el topper transparente nos permitirá ver a través entonces podemos mantener cuidado, vigilado al hamster y podemos ver qué es lo que está haciendo. Entonces, otro beneficio más es que duran bastante tiempo y la cantidad de sustrato pues la podemos ampliar porque no tiene por dónde salirse entonces ahí sí podemos poner una buena cantidad de sustrato además de que sí podemos añadir accesorios grandes porque al ser un topper pues está más grande y obviamente tenemos más espacio para poder acondicionarlo todo para que el hamster pueda vivir mejor. Y bueno, las contras que yo le encuentro es que al ser un topper como trae tapadera pues tenemos nosotros que hacerle algunas perforaciones para que tenga buena ventilación dentro de la topper jaula del hamster así que bueno, sí te recomiendo eso que si el topper que le tienes es cerrado y te tapadera obviamente pues le hagas unas buenas ventilaciones para que esté bien ventilada la topper jaula. Otra contra es que si el topper que adquiriste no es transparente pues se te va a dificultar ver a través entonces no vas a tener mucho control sobre tu hamster para ver si se encuentra bien, si le hace falta algo, cosas así. Otro punto que le encuentro en contra es que a veces en temporada de calor, en temporada de verano si tenemos la topper jaula bajo la luz directa del sol puede aumentar demasiado la temperatura porque bueno, es de plástico y además está cerrada y no tiene como mucha ventilación entonces también podría darle un golpe de calor al hamster. Así que bueno, otro punto en contra es que si el topper no es lo suficientemente grande y solamente adquirimos uno pues va a resultar lo mismo es un espacio muy chiquito que el hamster puede estresar entonces lo mejor es conseguir un topper grande. Ahora que ya he hablado sobre los toppers quiero hablar sobre los acuarios estas peceras grandes que a veces podemos mandar a hacer y resultan bastante una buena opción y bastante buenas para que un hamster pueda vivir ahí y bueno, la pecera sí la podemos mandar a hacer del tamaño que se nos plazca así que bueno, sí te recomiendo que si no encuentras un buen topper tampoco una buena jaula pues bueno, lo mejor también es adquirir una pecera grande y acondicionar todo para que el hamster pueda vivir ahí. Si bien es cierto que el precio no es tan económico como el de un topper pero tampoco es tan caro como una jaula de barrotes como las que vimos al principio entonces sí es algo accesible que cualquier persona podría tener así que bueno, la durabilidad también es buena pero obviamente que no se nos resbale y que no se nos caiga porque el ser de vidrio pues se puede estrellar se puede hacer en mil pedacitos entonces lo mejor siempre es dejarlo como en un lugar sólido en un lugar que no lo estemos moviendo y pues esto va a ayudar a que no se nos caiga no se nos resbale y bueno, los beneficios que yo le encuentro a este tipo de hábitats para hamsters es que la durabilidad pues bueno es bastante buena no va a absorber nada de orina ni de humedad porque el ser de vidrio pues no absorbería se pueden lavar, podemos a veces lavarlos con agua, con jabón entonces al ser de vidrio esto lo permite el vidrio al ser transparente pues bueno podemos ver a través entonces si el hamster está bien, si está mal si necesita algo pues podemos ver porque el vidrio es transparente no guardan olores además de que en verano al ser el vidrio un material pues fresco puede mantener un poquito más fresco el ambiente para el hamster en temporada de verano y por último es que un beneficio más es que los hamsters no pueden escapar tan fácil además que si es necesario tener una tapadera que lleve una tapadera al acuario la pesera que le tengamos al hamster que tenga una tapadera y los puntos en contra que le encuentro a este tipo de hábitats para hamsters es que se nos puede caer y si se nos cae cuando el hamster está adentro pues el hamster se puede hacer daño puede ser peligroso para el hamster también que pues bueno si no tiene tapadera el hamster por alguna extraña razón puede llegar hasta arriba y escapar lo mejor es ponerle una tapadera y que esta tapadera tenga una buena ventilación para que permita la ventilación constante dentro del acuario también es cierto que se pueden llegar a estrellar un poco se pueden hacer daño no son fáciles de transportar no son fáciles de mover en invierno puede estar bastante fría y lo mejor es no sé envolverla, taparla un poquito con una manta sin tapar las ventilaciones para proteger un poquito al hamster y que no se le haga tan frío y bueno si queremos como hacer alguna cosa añadiendo algo pues el vidrio no se puede perforar y por último voy a hablar sobre los terrarios de madera la verdad es que los terrarios de madera también son una muy buena opción para un hábitat de un hamster así que bueno en precios son más accesibles que una jaula de barrotes de estas de despisos con tubos y demás porque esas sí son muy pero muy costosas son más accesibles yo creo que están al mismo precio más o menos que una pecera un acuario así que bueno es mejor obviamente la durabilidad pues bueno también es buena porque al ser de madera pues bueno si se nos cae no pasa absolutamente nada pero esta terraria de madera al igual que pasa con el topper o el acuario es que debe de tener las medidas mínimas para que pueda tu hamster estar bien sus beneficios son que puede durar bastante tiempo si se nos cae no se rompe no se hace daño la madera se puede perforar por si queremos agregar algunas cosas pues bueno podemos perforar un poco la madera y hacer algunos cambios dentro del terrario además de que es segura es fácil de limpiar y en invierno no va a estar tan fría al ser de madera pues bueno no va a estar tan fría guarda un poquito más la temperatura ahora sus puntos en contra son los siguientes no son tan fáciles de mover o transportar también es cierto que pueda absorber la orina o el agua del bebedero si gotea que no tenga ninguna tapadera el bebedero para que impida que moje la madera o que haya muy poquito sustrato y que por eso también sea absorbida la orina por la madera cuando ustedes tengan un tarrabe de madera lo que les recomiendo es que enseñen al hamster a utilizar siempre un esquinero para evitar que haya humedad por todas partes así que bueno si es importante esto enseñanle a tu hamster a utilizar un esquinero cuando tengas o piensas tener una jaula de madera recuerda que la jaula si debe de tener buen espacio para que tu hamster se encuentre bien sea un hamster sano un hamster feliz que por cierto si no sabes cómo hacer feliz a tu hamster te voy a dejar por acá un video de cómo hacer feliz a tu hamster así que ve a ver ese video otro tip que te doy es que si estás por adquirir alguna jaula no es que a ti me hacen precios porque si compramos algo chiquito tratando de ahorrar a largo plazo eso chiquito esa jaula chiquita no le va a servir el hamster lo va a estresar y bueno vamos a terminar comprando algo más grande entonces gastaremos más dinero otro tip es que las jaulas de buena calidad suelen durar bastante tiempo entonces te pueden servir para futuros hamsters antes de hacer cualquier compra sí te recomiendo valorar mucho los beneficios que le aportan el hamster sus puntos en contra el precio el material la calidad todo esto para hacer una buena compra recuerda que el lugar donde te vayas a dejar la jaula debe de ser un lugar tranquilo lejos de la luz directa del sol no en azoteas no en patios lejos de las chimeneas no en áticos no cerca de otros animales peligrosos como por ejemplo gatos, perros, etc no en patios en azoteas en jardines no en baños porque hay humedad entonces siempre en un lugar seguro en un lugar tranquilo donde tu hamster puede estar bien otra cosa que te puedo recomendar es que no adquieras una jaula con más de dos pisos también piensa en que esa jaula que hayas comprado se tiene que llenar de sustrato se tiene que poner una buena cantidad de sustrato para que el hamster también pues juegue se divierta se sienta bien excave y todas esas cosas que hacen los hamsters pero si es cierto que antes de adquirir algo muy muy grande tenemos que hacer un cálculo para saber si podemos mantener esa jaula tan grande ok no hay que abusar en las dimensiones no porque yo diga una jaula grande donde hay que abusar en las dimensiones y que después no podamos poner una cantidad buena de sustrato lo mejor siempre es partir de las medidas ideales que son 75 cm de largo por 35 y 35 de ancho y alto si consigas algo de ese tamaño pues bueno está bien igual te sirve más no puedes llenar más de sustrato puedes hacerte mejor cargo que comprar algo más grande y que después no te puedes hacer cargo de eso tan grande ok entonces hay que checar también eso antes de hacer cualquier compra y por último no por tener una jaula súper súper grande los accesorios que tengamos dentro sean accesorios inadecuados por ejemplo que tengamos una jaula súper grande que supere un poquito las medidas adecuadas pero que la rueda que le tengamos sea una rueda súper chiquita y que tengamos un hamster sirio viviendo ahí entonces hay que también pensar en eso tener accesorios adecuados dentro de esa jaula y bueno pues hemos llegado al final de este video espero que con este video te pueda ayudar te pueda sacar de dudas si tienes alguna otra que no haya contestado en este video pues déjamelo en los comentarios yo con mucho gusto contestaré así que bueno de este lado puedes suscribirte y de este lado te voy a dejar dos videos que puedes continuar viendo así que sin más recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video ¿vale? ¡Chao! ¡Mua!